Corona de Oro, Banda Corona de Oro Banda Corona de Oro Más que listo Alzan la mano No quieren pasar porque dicen que quieren un aplauso del público A ver, el aplauso para la Banda Corona de Oro Ellos nos visitan de Otatillán, Lachichinco, Veracruz Oye, te voy a comentar algo Veo a la gente así como que apagada Como que no sé, no tiene ánimos Y muchos, por ahí un pajarito me contó y me dijo Cuando les dije, la Corona de Oro todavía está en veremos si va o no Dicen, no, es que la Banda Corona de Oro tiene fans allá en Sacualpan Y no aplauden A ver, ¿dónde están los fans para esta banda? ¡Aplausos para la Corona de Oro! ¿De dónde es, amiga? Ellos son de Otatillán, Lachichinco, Veracruz Otatitlán Ay, espérenme ¿Aquí me lo pusieron con doble L, eh? No, pues, error de dedo Error de dedo ¿Cómo se lee aquí? Ah, Otatitlán Otatitlán Tlachichinco, Veracruz Ahora, ¿sí lo dije bien? ¿Sí lo dije bien, chicos? Sí, la verdad Y bueno, déjenme platicarles que esta banda nace el 23 de abril del año 2015 Con tan solo cinco años de trayectoria ya han grabado dos álbumes discográficos Está conformada por 13 elementos En su mayoría, si no es que todos, jóvenes y niños Cabe destacar que, pues, ellos también buscan lo que en su mayoría de las bandas están buscando No solamente reconocimiento, sino el buscar una trayectoria a través de la preservación De jóvenes y niños de lo que es el género musical de la banda de viento Así que recibamos con un fuerte aplauso a la banda Corona de Oro Desde Tlachichinco, Veracruz Que nos van a interpretar El Paul Gordete ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, los aplausos! Seguimos con el siguiente tema y es guagua chinanguense que suena de ahí compadres guagua chinanguense guagua chinanguense guagua chinanguense ¡Gracias! 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 Frente del aplauso feria para despedir a la banda Corona de Oro de Chichico Serra Veracruz. Y ya miren que te hicieron bailar los compañeros. Mira, yo no sé, bueno, si... ¿Quién es el ganador del segundo lugar? Primera llamada. Primera llamada, segundo lugar. Y una vez. ¿Segunda llamada? Segunda ya. Segunda llamada. Segundo lugar. Segundo lugar. Con 405 puntos. Pase a este escenario. A ver, chicos, ayúdanos. Y segundo lugar, la banda. A ver, queremos escuchar ese sonido de emoción. Ahí va. Segundo lugar es la banda. Banda Corona de Oro. Trachichirco, maravilloso. ¡Un aplauso para los compadres! Ahí está. Segunda. Segunda.